Bueno, la hora de la tarde ha llegado y la hora se está poniendo bien Red Bull. Bueno, esta es la hora más buena para cantar, por eso le dejamos este turno a nada más y nada menos que a... Ramón por no decir que me dejaste divertido. Bueno, por ahí Estuardo también, como todos ustedes han cantado, pues él quiere tener su participación y pues nos movimos de por allá, pues caminamos dos horas aproximadamente para llegar a este lugar bastante bonito también, donde el cual pues recibiremos un descanso y alegraremos el oído con la dulce melodía de Estuardo. Estuardo, ahora dígame usted cómo se llama la canción, para quién va y toda la cosa. Ay, mire, creo que ya saben para quién va. Yo no. Ustedes sí. Ya pensaron. No, en serio, este, pues es una canción que en realidad a mí me gusta bastante, pues se la dediqué a Olga en el trayecto de que nosotros éramos novios, se la dediqué y pues a ella le gustó y pues por ahí me dijeron que yo solo la misma canto, pero es la que nos emociona, verdad, y bueno, en lo personal a mí me emociona bastante, pero la oigo hasta en tiempo, ¿eh? Venga, es verdad, hasta luego salir a calma. Ajá. Y algo importante también, debido a eso, pues les quiero comentar algo a ella, ¿verdad? Que, pues también le agradezco, en serio, por todos los momentos bonitos que me ha regalado, también por los momentos malos que creo que son los que también depende de ti a ver si lo superas juntos o no lo hace, ¿verdad? O sea, los obstáculos te los ponen para ver qué tan fuerte eres y los puedes superar. Y eso es bueno, ¿verdad? La cosa es que yo se lo comenté ahí al Egemerato va a dedicar a esta canción y necesito que escuches la letra. Porque realmente la letra es algo, algo bueno, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta, la canción se llama Porque me enamoré. Bueno, entonces vamos a escuchar. Estos son los que están durmiendo. Estaba poniendo atención, o sea, si me han visto callada. No sé por qué. Es porque estaba poniendo atención de todo. Bueno, entonces estamos listos. Esta canción va dedicada, y como ustedes ya saben, creo que está de más decirlo, pues creo que es para Olga. Entonces, Estuardo, tiene la pista libre. No. Que si me encantas, no sé por qué, tú tienes duda, no te demuestro lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos. Bella princesa, de pelo negro, de pelo largo, te ves perfecta, con tu sonrisa, que me fascina, que me fascina. Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar. Porque me enamoré, y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti. Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, porque tú eres lo mejor que ha llegado para mí. Y así es la canción. Muy bonita la canción. Creo que hasta lágrimas han salido, pues allí, algunas palabras que le quiera decir. Algunas palabras, ¿qué pasó? Eso, eso. No, pero espérenme, que le dé unas palabras primero. ¿Abusivas o abusivas? Como quiera él. Bueno, como usted quiera. Este, creo que, pues la canción lo dice todo, ¿verdad? Creo que lo dice todo, porque realmente yo me enamoré de ella, de la sonrisa, de las locuras. Y, pues, que ella siempre estaba, para mí cuando yo más la necesitaba. Las decisiones, pues, las tomábamos, creo que, la mayoría de tiempos juntos. Y, hay ciertas cosas que, pues, yo no la puedo juzgar a ella, pues, ni ella, pues, me puedo juzgar tampoco a mí. ¿Me entiendes? Porque creo que nosotros somos quien la conocemos a fondo, ¿verdad? De todo lo que ha pasado. Yo sé que, después de la relación anterior que tuve, ella creo que, pues, realmente, ella no me guarda ningún rencor. Igual, viceversa, yo tampoco le guardo rencor a ella. Además de eso, pues, yo a ella, pues, se la amo, se lo digo acá, en la cara a ella. A esto le queda la canción, porque a veces discutimos. En el día discutimos, en la noche no me guardamos con ella. Y, algo importante que, pues, le quería comentar, debido a los problemas, yo le dije, cuando tengas problemas, decímelos, porque los vamos a superar juntos, como pareja. Y, si no se puede, pues, no se va a poder. Lo voy a decir aquí, y se lo voy a decir a ella, y creo que, pues, si ella toma decisiones sola y quiere enfrentar los problemas, y creo que así ha sucedido, quiere enfrentar los problemas ella sola, pues, se lo digo aquí. Yo la amo a ella, pero, si ella lo quiere enfrentar solo, pues, yo le cedo el espacio. Olga, ¿qué responde? Bueno, primero quiero agradecerle por la canción, pues, desde la primera vez que, pues, me la mostró, porque era un video, me hizo llorar, y perdón por mis clipitos, pero a mí no, Andrés. Y, bueno, creo que ya leí las gracias, por todo, él es una de las personas que más me ha hecho reír, con sus locuras, ciertas veces que me, me hacía enojar, porque cuando, yo le digo, mira, hablemos serio, Ah, siempre me salía con una bayuncada, pero, igual, a mí me ha causado gracia, aunque, pues, sabía que estaba enojada. Y, pues, sobre los problemas. Es cierto, yo tengo demasiados, y, pues, mayormente, él es la única persona que sabe todo lo que me ha pasado. Es la persona que yo más confío. Y, también, mi mamá. Eh, eh, y, pues, creo que él me ha ayudado bastante con sus consejos. Igual, a veces me regaña por cosas que no debo de hacer, y yo se lo agradezco. y, pues, tiene más curva. Uh-huh. 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 Tienes razón que, en... ¿Qué va a decir? Sígale, Olga. Ah, yo pensé que él iba a hablar. No, viene, ¿para dónde va el bien? Eh... Uh-huh. 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 alguien de confianza a quien decírselo porque tampoco se lo puedo decir a cualquiera y yo desde el fondo de mi carazoncito le digo a él quiero que lo echemos juntos porque yo lo amo y no solo se lo digo de los dientes para afuera yo lo amo de verdad y creo que se lo he mostrado de varias formas y no todo es fácil pero con ayuda de dios que es el único pues que nos puede ayudar creo que se puede lograr bueno entonces yo creo que estuardo estuardo no va a haber besos bueno yo lo que yo entiendo los dos se quieren van a tratar de luchar para que su relación ustedes puedan hacer como les quiere que sea más sólida yo sé que ustedes pueden tener esos problemas personales que no los encumbren va pero yo me imagino que si hay una razón por el cual ustedes no pueden estar este junto porque los dos yo escuché que los dos dijeron que se aman entonces tiene que haber algo algo que les impide eso pero si no se sientan a dialogar a hablar seriamente no van a solucionar eso no te van a vivir así así es así que déjenme decirle nada más decirle comentarle a la holga pues que el que en lo que dijo pues creo yo que en la única persona pues que puedes contar allí es un problema en el no contárselo a otra persona porque si así se comienza el noviazgo así vas a seguir si algún día ustedes rehacen su vida se casan o se acompañan va a confiar más en otra y ahí van a ver más problemas porque va a venir él y va a decir porque a Julán no le contaste lo que me va a comenzar a hablar para que nosotros solucionemos porque no hay más amigo que tu pareja tu esposo él es fiel es tu cómplice siempre la pareja está cómplice de los digamos que si vos venís comentas un errorcito y él te dice mira amor este problemita lo vamos a solucionar juntos él es tu cómplice porque te va a ayudar a salir de ese problema entonces decirle a Olga que la única persona para aclarar bien las cosas es la misma pareja de uno bueno muchachos ustedes saben lo mejor les deseo buena suerte pues que dios les dé sabiduría para bueno jose como lo dijimos en los primeros vídeos este cuando tocamos guitarra nos acordamos bastante del amigo domingo y pues como dice la canción pues fue un hermano para nosotros compartió con nosotros canto en varias ocasiones y pues siempre lo vamos a recordar y pues donde quiera que esté pues yo sé que lo vamos a hacer en homenaje a él tal vez no la vamos a cantar bien la canción porque no la tenemos ensayada pero si este dios lo tengo que Dios lo tenga en un lugar muy especial porque a mi me dolió mucho saber las noticias y me acuerdo que convivimos muchos momentos y y frente a la casa de la Laura él os contó una canción se sentó en la moto y tocó con esta guitarra y a mi me duele recordar porque tenía muchos sueños al igual que cada uno de nosotros y luego y luego y luego no se sabe que él lo llevó a tomar la decisión que él pero yo cuando me di cuenta no pude ir a la vela pero si yo elegí y le pedí a Dios y luego y luego y luego cantó una canción que yo no mucho me la puedo pero vean lo que dice hay unas que llegan al alma y otras que llegan al corazón hay unas que se necesitan otras que nunca se olvidan y te hacen despertar pasión oyendo una canción para ti y para mí y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento quiero tenerte te le digo esta canción y ojalá que donde quiera que esté pues si se pueda escuchar que vea nuestro sincero eh gesto de humildad hacia él porque cuando nosotros íbamos con la Diana para la sucia lo encontramos él era fanático de las bicicletas que él las modificaba tenía una bicicleta que el sentadero detrás bien largo y yo la encontraba y siempre y y este una amistad tan bonita también cantaba aquella canción la que dice me dijiste que me amabas con locura me dijiste que me amabas con compasión cuyo tonto ilusionado te creía y así transpuraste mi corazón mentira mentira tantas cosas tan hermosas tan hermosas te crees te crees tan hermosas mentiras solo mentiras Tú jamás me quisiste a mí Mentiras, solo mentiras Tú jamás me quisiste a mí Sí la cantaba mucho Así es pues José, bastantes canciones que recordamos allí del amigo Mingo Pues él cantaba bastantes y nosotros como vos decís pues siempre lo vamos a tener presente aquí Y también pues cantaba la otra José La de una que dice damele y por dos Siempre he tenido amigos sinceros pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Era tan lindo y tan bueno conmigo Fue un hermano para mí Hoy ya lo perdí Ah, 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 ah Hoy ya lo perdí Ah, 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 ah Él ya cumplido la ley de la vida El hombre nació para morir Y aún dentro de mi alma él vive Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Algo muy bonito pues recordar a un amigo como lo fue Mingo del Carmen Así que esperando pues esté en un mejor lugar Y pues con mucho respeto pues hacemos esto recordatorio en memoria de él Esperando pues que Dios pues lo entienda y pueda tenerlo allí en un mejor lugar La última vez que lo vi Estaba en la gasolinera Y donde me veo que llegó Llegó a saludar Y se fue a comer una pupusa Andaba con dos amigos Pero en el fondo Mingo llevaba un peso muy grande Porque la mirada de él Era demasiado triste Siempre Él hablaba pero en su interior En la vista como dice una canción que son las ventanas del alma Reflejaba otra cosa muy diferente a lo que él hacía Así es pues José A veces porque todos tenemos problemas Y a veces algunos sabemos disfrazarlos Algo otros no Y pues eso tenía bastante El amigo Mingo Pues siempre sabía ocultar Sus cosas También era una persona bien amable porque donde quiera que uno lo miraba Nunca le faltó respeto A veces cuando íbamos en el bus y él estaba en el taller Nosotros René le pasaba diciendo saludos Le chiflaba y él Así es Y otra clásica también Y muy escuchada por el amigo Mingo Fue también cuando llegaban Una visita al canal Pues siempre lo recibía con una canción Y allí pues vamos a cantarle un pedacito a José La de bienvenidos Yo no me recuerdo cómo era el inicio Bienvenidos Bienvenidos Sí, a El Salvador Sí Bienvenidos Bienvenidos A El Salvador Y allí decía siempre el nombre a veces de la persona que nos visitaba Sí, pero él era bastante carismático Tenía también bastante desempeño en la música También hacía unas obras bien bonitas Porque los niños del mexicano querían bicicletas Y él escuchó medio eso Y fíjate que él compraba los chasis de las bicicletas ya viejitos Los lijaba, los pintaba bien Les ponían las llantas, todo De bolsa de él Y les trajo bicicletas a los niños del mexicano Así es Ahí está Él era una buena persona Y creo que también a él lo conocí yo en varios eventos A él le gustaba también participar Como él tenía talento al cantar Él era compositor de música También si no me equivoco parece que Ya varios años yo participé con él Y grabamos un CD de música cristiana De él, verdad A él le gustaba participar en recaudación de fondos Para personas que lo necesitaban Él siempre estaba presente ahí Con él dejamos un proyecto de una canción Que se llamaba Mi Princesa Mi Princesa Yo escribí la parte Y pues sucedió lo que sucedió Y por eso la canción no era terminada Así es Esas son las cosas Las que marcan huella aquí en la tierra Y pues uno las recuerda siempre Con mucho cariño y amor A la gente talentosa Así como lo fue Mingo Aquí en esta tierra Pues lo poco que nosotros le conocimos Pues fue en obra buena Siempre carismático Porque como dice José Tenía sus problemas Pero si lo mirábamos a simple vista Parecía un hombre sin problema Un hombre Un chiste Sí A mí me gustó un chiste Que contó una vez Que llegó Porque también era dinámico Se dice Tengo un chiste De él Ahorita que venía en la bicicleta Cuando sentí Me venía pitando Un furgón al lado Salgo yo en la bicicleta Como hacían por hora Y el furgón detrás Y como vi que no se me quitaba Y como vi que no se me quitaba de detrás Dijo Me metí una cañera Y cuando veo el furgón Allí va detrás Y yo cuando vine a salir No me acuerdo por dónde Dijo Y yo que hasta que lo alcanzó Y le dijo Que se parara Que un octógrafo Por eso lo andaba siguiendo Sí Yo me recuerdo que siempre Nosotros podemos estar Pues estar un poco serio O triste Y él siempre con sus Con sus Como decimos nosotros Otra vez Con sus pesadas Pues nos hacía reír De nosotros O sea que Fue una buena persona Así es Bueno pues entonces Allí ya platicamos Un poquito acerca de eso Y pues Siempre los estaremos recordando Ojalá algún día Podamos hacer algo En especial para él Pues Ya bien Este preparado Pero igual Pues lo recordamos Con mucho cariño Siempre va a estar presente En nuestros corazones Igual yo también sé Que los amigos suscriptores Que lo conocieron Pues pueden Saber La clase de persona Que fue Mingo Fue un hombre bastante Inteligente Bastante bueno Entonces muchachos Pues agradecemos A todos los amigos Que nos estuvieron apoyando Hoy en este día Pásenla bien Disfrutenla Vida Y pues A portarse bien Y a descansar Si ya está en su casita Y si no Pues a echarle gana Al trabajo Con estas imágenes Nos vamos desfidiendo Y nos vemos Hasta un próximo Próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!